Los Compadres del Sabor, Discos, Banduí y Discos en Chorrión Dame un besito, dame un besito de tu boquita, de tu boquita tan rosadita, tan rosadita, tan cabrosita, tan cabrosita Oye mi nena, oye mi nena, oye mi sol, oye mi sol, ven a bailar, ven a bailar el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll Sprinty, 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 fr Tanco Xotermano Oye mi nena, oye mi nena, oye mi sol, oye mi sol Ven a bailar, ven a bailar, el rock and roll, el rock and roll Hello my baby, hello my baby, here is my song, here is my song I want to dance, I want to dance, mi rock and roll, mi rock and roll Hello my baby, hello my baby Here is my song, here is my song, I want to dance, I want to dance, mi rock and roll, mi rock and roll, mi rock and roll Que nuestro pueblo y el mundo sepan quienes son los compadres, por favor dígalo Los compadres del sabor, discos, babalduin y discos el jordi